Muy buenas a todos, que tal? Aquí seguimos con un poquito de paletable Bueno, ya tenemos el parche, ya he subido un vídeo ayer en la madrugada en el cual contábamos un poquito como funcionaba todo Se me ha olvidado un par de detalles simplemente de ese vídeo, comentar que bueno, pues otra de las cosas que cambiaron eran los retos En los cuales no me voy a meter ahora porque tenemos muchas cosas que ver primero Pero bueno, más o menos decir que han alargado las batallas, ya sabéis como comentamos en los vídeos anteriores Y bueno, básicamente por lo que estoy viendo, como un minuto, minuto y poco según el behemoth me imagino Que si se mueve más, se mueve menos, si se estunea más pronto, más tarde Ya os digo, como un minuto, minuto y medio más o menos es lo que se están alargando ahora mismo los combates Ponle un minuto, más o menos, un minuto arriba así por lo que estoy viviendo De hecho todo esto, vámonos para abajo porque otras de las cosillas que han puesto a lo largo de todo el rugby Son conejillos, con huevos por todos los lados, he visto aquí que había un escondidillo Mírale, aquí lo tenéis, eh, huevos con cosas y demás Creo, no lo he mirado, pero lo podemos mirar ahora mismo, darme un segundito Creo que no han puesto así, eh, misiones diario, aquí, eh, 35 tal Vale, no han puesto nada que buscar, ningún tipo de easter egg, ni nada por el estilo Bueno, en el vídeo de hoy lo que quiero hacer es una cosa, ¿vale? Bueno, y por cierto, han metido un par de correcciones en plan de Oye, nos faltaba una bandera aquí, esto no estaba allí, esto lo hemos cambiado por esto, ¿vale? Pues son, ya sabéis, pequeños bugs de daules y buenislab y esas cosas Bueno, lo que iba diciendo, tenemos el evento de las zanahorias Tenemos que ganar muchas zanahorias y qué mejor manera que ver Mi otro conejillo escondido Y qué mejor manera que ver esto probando a ver en qué condiciones nos dan mejores cosas, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí la tienda de los eventos En la cual, bueno, pues tengo 438 zanahorias de simplemente esto, haciendo y completando el primer evento ¿Vale? Haciendo el primero, ya está, no he jugado nada más Ya tenemos 438, pero ya sabéis que necesitamos conseguir 10.000 zanahorias Así que vamos a buscar la mejor manera para ganar esas zanahorias lo más rápido posible, ¿vale? Y entonces, a ver, podría probar ahora, pues, una escalada corta, una larga, irme a las islas Y a mí se me haría eterno, así que lo voy a coger en vídeos cortitos Y vamos a ir probando cosillas, ¿vale? De momento me he cogido una buil en la cual, básicamente, me la he enfocado en romper partes Luego la enseño más detenidamente Y nos vamos a ir tranquilamente a una escalada Vamos a ir a la gélida, vamos a coger 1.13 y vamos a hacerla en privada, ¿vale? Lo que se trata es de intentar romper la mayor parte de los behemoths posible A su vez la completamos del tirón Y vamos a ver cuántas zanahorias nos dan por reventar a los behemoths y romperle las partes Y completar una cacería Que ya sabéis que nos van a dar un montón de cosillas Bien, ya sea por completar la cacería, ya los datos y demás Ya os los di en los vídeos anteriores, ¿eh? O sea, que este es un vistacillo que lo tenéis todo más completo Simplemente deciros eso Vamos a comprobar a ver con cuál podemos ganar más trocitos de zanahoria No, más chispos, más patatillas o como les quieras llamar Para que, pues bueno, pues sea todo esto mucho más ágil Así que venga, nos vemos dentro Vale, y otra de las cosas antes de irnos dentro Que se me olvidaba Es que también habían cambiado el tipo de cómo se rompen los núcleos, ¿no? Pues a ver, tenemos por aquí, mira Abrir 10 núcleos, abrir 10 núcleos Abrir 1, abrir 10, abrir 10 Mira, y le han cambiado los nombres Mira, fuente Estos de la fuente, los que tienen la moneda de la que tengo aquí detrás Justo, pues esas Tenemos los raros, los poco comunes y los comunes Mira, vamos a abrir 10 comunes Mientras que me carga aquí el este Total, estamos solos, no vamos a hacer esperar a nadie 450, mira, recompensas Una de 18, mira Si vemos cómo sale esto Recompensas Vale Vale, veloz Una parasitaria Una ignífuga Dos de energizada Una despiadada Un paso ligero Siete vidas Cruelda Pesados Venga, salvaje Aterico Depredador Me he quedado a medias ¿Y qué pasa cuando te quedas a medias? ¿Te las dan del tirón? ¿Sabes lo que te han dado? Pues, buena pregunta Mira, aquí probamos de todo Qué rapidez, ¿no? Para irnos a la isla En fin Bueno, pues nosotros seguimos a lo nuestro Y bueno, voy a coger el pilón Que ya no me acuerdo cuál es el daño aturdidor Era este, ¿no? Otro escudo No Este, el de daño Vale Vale, aumenta el daño hiriente Vale, pues hemos acabado Vamos a ver cuánto nos da Porque ahí no ponía ni chip ni nada No he visto ahora Así que vamos a ver el resultado de todo esto ¿Cuántos podemos ganar en una escalada 1.13? Al cual hemos hecho Y si hemos reventado Y creo que he roto bastantes partes Pero tampoco me hagas muchos casos 140 trocitos de zanahoria En un principio, 140 En una escalada 1.13 Podemos ganar 140 trocitos de zanahoria Vale, dime cuántas tengo 438 a 578 Mira, ¿vale? De 438 a 578 Pues ahí hemos ganado Los 100 y pico que nos ha puesto O sea, que de momento Vale, vale por ahí, ¿no? Ahora la cuestión es ¿Cuánto vamos a ganar En una escalada 10.50? Bueno, voy a hacer una cosa Quería dejarlo aquí En otro capítulo Hacer la 10.50 Pero voy a hacer del tirón La 10.50 Y vamos a ver Los orbes Vale, vale La 1.3 Habéis visto que es rápida ¿Vale? Pues la 10.50 Vamos a ver Que los comunes ¿Qué? Que se me quedó Mira, poco comunes Vamos a abrir el núcleo Antes de darle caña a esto Para seguir probando esto Mira, tenemos la de tenaz Vale, no voy a ir diciendo los nombres Voy a ir pasándolo Ahí, a tope Vamos Dale Todas normales ¿No? Así que tampoco Estruta Mira, una de dos Detrás Mira, otra de dos Otra de dos Venga, vamos ahí Como no las tengo todas ya Venga, dale golpe pesado Vamos ahí No sé ¿Para qué abro estas cosas? Más de 10 en 10 Ya está Vale, a esto es lo que yo quería llegar Vale Y luego al final te hace un resumen De todo lo que te da Vale, que me parece perfecto Que ya me podías haber dado Algunas de las nuevas y esas cosas Pero bueno Está bien Vale, pues ya está Y así es como se abren los núcleos ahora Que queda bastante chulo Y te los dividen en cuatro trozos Que antes había 27 distintos Bueno, pues ahora solo hay cuatro Vale Los que te dan en la fuente Los raros, los poco comunes Y los comunes Perfecto Pues ya está Y seguramente habrá alguno más Pero bueno Lo tengo Por lo cual no Y si no lo hay Pues ya eso son todo No hay mucho más que decir Me voy a hacer una escalada de 10-50 Y os digo el resultado Vale Para que tampoco os comáis Toda la escalada entera A la carrera privada Vámonos Y vamos a ver el final Cuánto gana Bueno, acabo de terminar La escalada de 10-50 Ya, pues casi Es que me he acabado También la escalada de Gelida Fui súper con retraso Pero no pasa nada Bueno Todo ese He roto muchas partes Un montón Vamos a ver cuánto nos da todo esto Bueno, nos da 160 trozos de zanahoria Esto, esto sí He hecho una anterior En la cual me ha salido un poco fake La verdad Así que me he cambiado la build Y he dicho Te voy a, te voy a reventar Porque también necesitaba Pata delanteras Y ya pues las he farmeado Un poquito Vale Así que ahí vamos El caso es que nos ha dado Lo importante de hoy 160 trocitos de zanahoria ¿Vale? Por completar una 10-50 Que si recordamos mal No recuerdo la cifra No es mucho más Que la escalada 1-13 La 1-13 nos han dado ¿Cuánto? ¿138? Me ha parecido ver Lo mismo me estoy buscando ahora ¿No? Pero creo que eran 138 Ahora nos han dado 160 Con lo cual la escalada 10-50 Realmente no merece la pena Hacerla mucho más Con diferencia a la 1-13 Yo si te voy a elegir una escalada La 1-13 Sin ningún tipo de duda Las haces mucho más veces Mucho más rápidas Farmeas mucho más Con lo cual Está bastante guay Ya os digo He hecho una entremedia Esa la que me han dado 98 Porque no he llegado a completarla Se me ha ido la olla Y esas cosas Cosas que me pasan Y ya está No pasa nada ¿No? El caso es que ahora ya tenemos Bueno 828 Tal Hay que quitarle 98 Con lo que tenía aquí Pero bueno El caso es que ya sabéis En escaladas Con respecto a la 1-13 Con la 10-50 Es mucho mejor Farmear en la 1-13 ¿Vale? Dicho todo esto Ya queda la cosa clara ¿Qué elegir entre escaladas? 1-13 ¿Para qué? Para farmear esto Luego a su vez Si subíamos niveles Si no recuerdo mal También nos iban a dar ¿Esto qué era? Invierno de impacto Gesto de aterrizaje Perfecto Vale Nos iban a dar también Por subir niveles 25 o 50 Depende del tipo de pase Que tuvierais ¿Vale? Hemos subido un nivelillo Pues nada Sin más Porque es a partir del nivel 50 ¿Vale? Era por comprobarlo Ya está Aquí comprobamos de todo Dicho esto Yo creo que voy a dejar Hoy el vídeo por aquí ¿Vale? En el vídeo de mañana Probaremos las islas Comprobaremos si los cofres Te dan zanahorias o no Y iremos viendo más cosas Para la hora de farmear Yo de momento me quedo Con lo que hemos visto Bueno, espérate Vamos a hacer un Un evento con Egil Voy a hacer un evento con Egil Y ya comparamos estos tres Venga, el tirón Vamos Bueno, hemos acabado el evento Y tenemos 182 huevos 51 saltanubes Y 86 estigios Saltanubes y estigios Más o menos está la cosa Y huevos sí que hemos cogido La verdad bastante Éramos cuatro Éramos tres la última vez Ahora hemos sido cuatro Y nos han dado un total De 319 Pues trocitos de chip De zanahoria Y esas cosas Con lo cual 319 ¿Vale? Hemos sacado muchísimo más Que con cualquier evento De escalada Tanto 1050 Como 1.13 Así que de momento Y dado el hecho Y los números Que hemos visto De momento La forma más rápida Teniendo en cuenta escaladas Y teniendo en cuenta evento Gana evento ¿Vale? Porque básicamente Hemos sacado 300 Hemos duplicado Lo que hemos sacado En las escaladas Así que dicho esto Si tenéis que hacer escaladas Aprovechad Hacer un 1.13 Saco que Necesitáis conseguir algo Del vehement final De la escalada Y si no Pues cogeros Y haceros aquí Movidillas de estas Mira los 1.000 Que con los 1.000 Que me saco Todavía nada ¿No? Vamos a ahorrar hasta los 5.000 Me saco el aspecto del farol Y luego sacaré El estandarte Y luego ya iremos bajando Con pintura Tinte Vengal ¿Vale? Ay Que me atraganto Bueno Creo que queda bastante resumido Escalada 1.13 130 y pico Escalada 10.50 Unos 160 Más o menos Y en lo que viene a ser El evento de por sí De 300 para arriba Si no se os da así Muy malamente con gente Así random Así que dicho esto Espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Espera, 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 espera Espera, espera, espera Os he dicho que me enseñé la build Pues les enseño la build ¿Qué me ha acordado? Últimamente no me acuerdo Pues otra vez sí Esta es la que La que cogimos Para el evento del vídeo de ayer Lo único que le he cambiado Un poquito más de veloz Y cosas de esas Le he retocado un poquito ¿Vale? Aquí veis Tampoco hay gran cosa ¿Vale? Tengo un nivel bajillo Y esas cosas Pero más que suficiente Esta es la que he utilizado Para hacer la escalada 1-13 ¿Vale? Que lo tenemos con afilado Astucia, fervor Furia, tormenta De espadas, disciplina Y dominación Y bueno Aquí a la izquierda Pues veis todas las herramientas Que he puesto ¿Vale? Os cuadrarán Todo esto Si lo vais poniendo Al final os cuadrar Para que esto No lo especifico mucho más Para que no se haga mucho más largo Y luego a su vez Esta es la que he utilizado Para la escalada 10-50 ¿Vale? Me he metido a glacial Por si acaso Para no hacer un epic fail Y pues bueno Con afilado Astucia, furia, glacial Disciplina, dominación Fervor Y me he cogido el pilón de crítico Porque me gusta más Y nos ayuda mucho mejor Así que dicho esto Esto es todo Así que por eso os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao